Yo Que no lace, cuando eso pase Recuerda que hay otro chance Es amargo el camino, pero dulce la victoria Tú eres el novelista que escribe su propia historia Solo tú, eres quien puede decidir Estar inhalando muerte o el aroma de vivir Confía en ti, sé que lo puedes conseguir Entre más negras sean las noches porque el sol ya va a salir Con tu grano de arena, con tu grano de arena Novena carrera contra las drogas Cinco de abril, Ayuntamiento de Aguascalientes Y Radio Universal invitan ¡Tia!